Hola amigos, en esta serie les enseñaré algunos misterios del GTA San Andreas, para ver si son ciertos o falsos. Bueno el primer misterio será el de los cadáveres en el motel Jefferson, aquí les mostraré si es cierto o falso. Ahí está el motel. Vamos con el primer misterio. Bueno ya entramos, ahora vamos al tragaluz. Ahí está el tragaluz. Subiré con la escoba. Ahí como ven se ven trajetas para guardar la partida. Ahí hay otra. Bueno hay muchas más pero bueno sigamos. Y ahí están todas las habitaciones del motel. Bueno ahora si vamos a bajar con la escoba para que sea más rápido. Y como ven solo tarde 25 segundos. Bueno según el video, los cadáveres están ahí atrás, vamos a ver. Mierda. Coño. Coño. Bueno llegamos. Y como ven no hay nada, no se si esto solo pase en el Play 3, o algo, pero no está en la versión de PC. Vean está vacío. Miraré por las otras ventanas a ver si pasa algo. Bueno no hay nada, pero este letrero está afuera del motel Jefferson, e incluso ese edificio donde supuestamente están los cadáveres, en ese edificio es donde rescatan a Dennis, la novia de CJ. Lo que quiero es que se acuerden de los nombres de estos dos letreros. Obsérvenlos muy bien. Bueno aquí estamos afuera del motel Jefferson. Les mostraré los letreros y el edificio. Lo primero que les mostraré es el edificio, se encuentra justamente enfrente del motel Jefferson. Bueno ahí está, como ya les había dicho es donde rescatan a Dennis, en la misión del agente Tempeni. Bueno aquí está el edificio, según por la ventana estaban los cadáveres, pero como ya vimos no hay nada. Ahora les mostraré los carteles. Bueno son estos. Pondré una captura para que vean que son los mismos. Bueno no sé si los alcanzaron a leer, pero son los mismos, pueden comprobarlo por ustedes mismos. Eso ha sido todo el misterio, se podría decir que es falso en la versión de PC. Yo me despido, pero antes el fragmento del video de lo que según hubiera pasado, ahora sí, chao. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No!